Ustedes continúan en competencia, ¿cómo se sintieron ahí? ¿Cómo fue cantar? Primero les quiero preguntar, ¿ya habían cantado antes de esta canción o no? Realmente nunca, nunca lo habíamos hecho, no, 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 no habíamos tenido ese gusto, pero ahora lo cantamos y creo que lo hicimos de todo corazón, con todo nuestro cariño y bueno, esos resultados, además con la voz de Ricardo también. Claro, por supuesto, pero en la coyuntura que está viviendo el país en el momento tan fuerte de recuperarnos, de salir adelante, de volver a levantarnos, esta canción fue el momento perfecto para cantarla ya que nunca la habían cantado. Así es, yo creo que es un himno muy importante ahora para nuestro país y sobre todo, yo creo que el mensaje que nos está dando es, arriba Ecuador, nos levantamos, salimos adelante frente a cualquier circunstancia, frente a esos canallas que nos roban la ilusión que dice la canción, nosotros seguimos adelante y vamos a surgir, vamos a seguir siendo un país grande. Flor, ¿cómo están viviendo este momento de la voz de Ecuador en su familia? Bueno, la vida en casa continúa normal, tengo unas hijas preciosas, me ayudan muchísimo y nos miman mucho, así que... ¿Y estas son tus asesoras de imagen o no? Totalmente. ¿Les dicen, mami, este collar con esta chaqueta, por favor? No solo de imagen, es que ellas nos dicen, a ver mami, por aquí la voz, aquí canten así, aquí se cogen, acá se miran, acá suban más, acá más suave, o sea, ellas son nuestras directoras realmente, además de que ellas fueron las que nos trajeron acá. Claro, sí, todos recordamos que ellas fueron su inspiración. ¿Y a usted no le dicen así, papi, esta camisa rosada te queda bien, más juvenil? No sé, ¿cómo le dicen? No, bueno, ella lo que me dicen es, papi, ya estás muy viejo. Ah, mentira. Es eterno, ya está muy pasado, tienes que comparte un slim fit. Ah, le compran el slim fit, o sea, para que se vea más pegadito. Entonces tengo que bajar un poquito los gorditos y toda esa historia, ¿no? Bueno, pero eso me encanta porque es una historia familiar, sus hijas y ustedes viviendo este sueño de la voz de Ecuador, felicitaciones. Marco Guadalupe, La Voz Ecuador.